Esta semana como equipo psicoeducativo le presentamos el MyFullness, el cual posee 8 beneficios evidentes en las personas. Este refiere a poder entregar al practicante un método para gestionar las emociones, reacciones, actitudes y pensamientos, sobre todo en este momento de la vida en el cual estamos enfrentados a una situación única alta en emociones negativas. Dentro de los beneficios están. 1. Ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. Aporta estado de calma y serenidad, lo cual tiene impacto en la salud física y emocional. 2. Reduce los problemas del insomnio. Al poder controlar las emociones de una forma más efectiva durante el día, influye en los niveles de estrés de la noche. 3. Protege el cerebro. La práctica tiene efectos positivos en la protección y retrasa el proceso de envejecimiento. 4. Mejora los niveles de concentración. De hecho, está aconsejada como terapia complementaria en los casos de déficit atencional, ya que contribuye a la flexibilidad cognitiva y funcionamiento atencional. 5. Ayuda en el desarrollo de la inteligencia emocional. Mejora el autoconocimiento y la autoconciencia de nuestro ser. Como se llega a controlar de manera más eficiente en las emociones, esto repercute positivamente en la relación que creamos con los demás. 6. Contribuye en las relaciones interpersonales para que sean positivas. La habilidad de responder de manera apropiada al estrés de la relación y las habilidades de comunicar sus emociones a las otras personas. 7. Favorece la creatividad. Da opciones a generar ideas nuevas en los momentos de calma y relajo. 8. Mejora la memoria de trabajo. Ayuda a realizar trabajos complejos de manera concentrada. Por tanto, influye en lo que la memoria rescata de ese aprendizaje. Y ahora te invitamos a revisar el link que está abajo de esta comunicación para empezar a generar instancias de meditación mindfulness.